Hola, 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 sí, sí, hola Vete el miedoso al arido, con los ojos hecha fuego Corra arrastrando cadenas, con los caminos desiertos Le llaman el alma mula, y anda purgando un insecto Chango, no lo nombren más al alma mula El otro día, ay, sí, ando gritando fuerte el alma mula Y yo le voy a contar del alma mula Y andan contando esos cuentos que a mí no me gustan, po Y amo que te gustan Y a mí me gustan estos cuentos de amorío Ah, escuchá, soy lo Ella, el otro día, el abuelo le ha contado del cuervo y la chuña Que el cuervo le corre, te amo, por todo el patio, la chuña, queriendo, garantía Ah, esa es la del palapala, nosotros sabemos tocar el palapala Claro Escúchame, chinita hermosa Dulcecita como la algarroba Ojito de mi sol No quiere ser mi chuña pa' corretearle un poco Ajá, con que me lo ha salido pícaro el chuchalo este Y bueno, vamos pa'l monte y si le dan las patas ¡Ampa! ¡Pala, pala, pala, primera! ¡Ale! Palapala pulpero Palapala pulpero Palapala pulpero Chuña soltero, chuña soltero Ampa tu cajonero Ampa tu cajonero Ampa tu cajonero Tu guitarrero, tu guitarrero Ica tu cajonero Ica tu cajonero Ica tu cajonero Balu flautero, balu flautero Caray, puca tu cumano Caray, puca tu cumano Caray, puca tu cumano Un disalteño, un disalteño Suavecito, suavecito Pala, pala pulpero Pala, pala pulpero Chuña soltero, chuña soltero A pa tu calconero A pa tu calconero Tu guitarrero, tu guitarrero Y canto tacanero Y canto tacanero Guano flautero, guano flautero Caray, tu gato cumanos Caray, tu gato cumanos Uy disalteño, uy disalteño Anillos de espinas cerca De coña, guayula Y mi licitula Ocultando el socavó Se ponían de esta forma a su consideración señores del jurado Los participantes 12 En el rubro pareja de baile tradicional Procede Moreno, Buenos Aires